Música ¿Qué hago en el beat? Sabes que les pido shit Desde los condominios viene la jera y la cia No es la cia hermano, lo convierto yo en poesía Vine de cazador y vine por las pieles finas Yo jugueteo con la cámara y con el micrófono Hacer esto diario ya se me hizo monótono Sabes que mi riba deviende hasta crono 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 Sabes lo clavo cabrón Hago un dato que duele improvisación Es una grabación con la cual jugueteo Soy el hombre de perreos, mira no soy santungueo Que mendejada se quedó, se grabó Ya sonó chingón, sabes que ya se clavó Yo lo dejo todo limpio Te topaste con un dios Bienvenido al Olimpo